El mundial de MotoGP 2022 se encuentra en el receso de verano y es hora de repasar cómo se encuentra el mercado de pilotos de cara a la próxima edición del campeonato del mundo. La parrilla 2023 estará especialmente marcada por la ausencia de Suzuki. La marca japonesa no competirá en la categoría reina del mundial y por el momento no se sabe si será sustituida por otra fábrica en el 2023, lo tendremos que esperar hasta 2024 como mini. Comenzaremos el repaso con aquellos equipos que ya tienen a sus pilotos confirmados. Aprilia. La marca de Noale no tiene ninguna duda respecto a la pareja de pilotos de su equipo oficial, que seguirá siendo la formada por Alitz Espargaró y Maverick Viñales, por lo menos hasta finales del 2024, por lo que podrán centrarse en continuar con el desarrollo de su moto, sabiendo que sus pilotos conocen la moto y sobre todo Alitz Espargaró, quien sabe exprimir el máximo potencial de la Aprilia tal como lo ha hecho en este inicio de temporada. Además Aprilia contará con dos motos más en la parrilla, con la creación de su estructura satélite de la mano del RNF Race. KTM. La estructura oficial de KTM ya tiene su pareja confirmada. Brad Binder y Jack Miller serán los pilotos de la fábrica austríaca para las siguientes temporadas. Miller ha sido el fichaje estrella de KTM en un sorprendente movimiento que deja fuera de la estructura a Miguel Oliveira, para hacerle hueco a un piloto que en más años y con mejores motos ha ganado menos carreras que el portugués. Además ha firmado hasta 2024, lo que cierra cualquier hueco en el equipo oficial para Pedro Acosta. La fábrica austríaca continúa con el sudafricano Brad Binder y además contará con la experiencia de Jack Miller, que llega desde Ducati para aportar en el desarrollo de la moto austríaca que brilló durante el 2020, pero que no ha podido volver a la lucha. KTM ha tenido que prescindir de los servicios de Miguel Oliveira en el equipo oficial, pero están haciendo todo lo posible para que este vaya al equipo satélite como veremos más adelante. Yamaha. El equipo de los tres diapasones tiene un contrato con Franco Morbidelli hasta 2023, y ya han informado que continuarán con el italiano hasta terminar su contrato, pese a la mala temporada que atraviesa el subcampeón de 2020. Por otro lado, tras una ardua negociación, lograron renovar al vigente campeón Fabio Quartararo, hasta por lo menos el 2024, con la promesa de mejorar en varios aspectos la M1, que le darán a Fabio la oportunidad de luchar las siguientes temporadas por el mundial, tal como lo está haciendo ahora mismo. Gressini Racing. La estructura del Gressini, que le iba a estar liderando el mundial de pilotos tras su separación de Aprilia, y que ha obtenido excelentes resultados, busca continuar con su racha para la siguiente temporada, y para ello ha decidido renovar a Fabio de Gian Antonio, por lo menos un año más, y se ha hecho con los servicios de Alex Márquez hasta el 2024, en busca de un piloto más experimentado, que le permite estar en la lucha por posiciones de cabeza, y por qué no, de podios y victorias en carrera. Ducati. Cuando hablamos del mercado de pilotos, no podemos hablar del equipo de fábrica de Ducati, sin hablar del equipo Prama. Pese a que cada estructura solo ha confirmado un piloto, en el caso del equipo oficial, contarán con Peco Vagnaia como mínimo hasta el 2024, una renovación que se hizo efectiva a inicio de la temporada. Mientras que en el Prama Racing continúan con los servicios de Johan Sarko por lo menos un año más. Pero los dos vacantes en estos equipos ya tienen dueño. Tanto Jorge Martín como Enea Bastianini ya han ciliado su destino en la marca de Borgo Panigale, y ahora tan solo queda decidir quién será el compañero de equipo de Peco Vagnaia, en la estructura oficial, y quién seguirá el Prama Racing con Johan Sarko. Aunque Ducati no va a confirmar esta decisión hasta finales del mes de agosto, según aseguró el director deportivo de la marca, Paolo Ciabatti. Aunque todo apunta a que Jorge Martín sería el elegido para ser ascendido al equipo oficial. Esto debido al retraso en el anuncio, que originalmente se había anunciado que sería después del Gran Premio de Cataluña. Este retraso sería para darle tiempo de conseguir grandes resultados al español, y así justificar su ascenso, ya que si Bastianini fuese quien barrumbo al equipo oficial, ya se hubiera realizado el anuncio. Adicionalmente, la bestia Bastianini ha dicho que no le importa el equipo donde termine el siguiente año. Lo único que busca es recibir material oficial, y un apoyo de la fábrica, algo que encontraría en el equipo Prama. De momento, estos son los únicos equipos que cuentan con sus estructuras confirmadas, y en la que no habrá cambios a menos que suceda algo extraordinario. Ahora repasaremos aquellos equipos en los que únicamente podemos especular sobre los movimientos que están realizando. Honda. La fábrica japonesa está en busca de una renovación total de su equipo. De momento, el único piloto confirmado es Mark Marquez, del que aún no se sabe cuándo podrá volver a subirse una moto, y sobre las condiciones en las que podrá hacerlo. Por esta razón, Honda busca renovar su equipo de fábrica y su equipo satélite. Para ellos estarían dispuestos a aprovechar los pilotos que deja Suzuki tras su marcha, pero aún no se ha cerrado ningún acuerdo. El plan inicial de Honda sería contar con Joan Mir como compañero de Mark Marquez la próxima temporada. En Tokio quieren pilotos experimentados que puedan contribuir al desarrollo de la moto, el principal lastre de la marca hoy en día. Pese a que aún no se ha dado un comunicado oficial, el campeón del 2020 ya ha dejado caer, que ficha por Honda en el equipo oficial o se quedará en casa el próximo año. En el LCR la postura de Honda también es clara. La pareja de pilotos la deberían formar Alex Rins y Ayagura. Con el español ya hay un acuerdo, e incluso ha habido un coqueteo nada discreto por redes sociales, pero todavía no se ha hecho oficial nada, lo que da a entender que aún no se ha firmado ningún contrato. En cuanto a Ogura, el joven japonés no quiere subir todavía a MotoGP, pero Honda quiere que lo haga. Ogura va tercero en el mundial de Moto2, pero sólo a un punto del líder, así que Honda cree que ya está listo para ocupar la plaza de Takaki Nakagami, que tiene sentenciado su futuro tras su última racha de incidentes en pista. La única opción de Nakagami para seguir un año más en MotoGP sería que Ogura aguante otra temporada en Moto2, pero lo más probable es que no lo haga. Lo lógico sería que el veterano japonés asuma el rol de probador del equipo, por lo que Stefan Brad también parece tener los días contados como probador. Finalmente, en los últimos días han aparecido rumores que hablan de que Alberto Puig también podría estar en la revolución de Honda, dejando su cargo como director de HCR en manos de David Ebrivy, quien se llevó el campeonato de pilotos en 2020 con Juan Mir en Suzuki, aunque de momento esto es sólo un rumor. RNF Racing En Aprilia y en el RNF Racing lo tienen muy claro. Quieren que Miguel Oliveira y Raúl Fernández sean sus pilotos para 2023, pero corren el serio riesgo de quedar sin ninguno de los dos. Con el portugués creyeron llegar a un acuerdo, pero ahora Oliveira se está pensando sin renovar con KTM bajando al equipo Tectra. Y aunque a priori la Aprilia debería ser más competitiva que la KTM, lo cierto es que aún no hay garantías de que el RNF Racing vaya a tener motos pata negra de fábrica. Además, las ofertas económicas que ponen sobre la mesa el RNF Racing son muy inferiores a las de la competencia, y eso en el portugués parece que está pesando. En cuanto a Raúl Fernández, estaría encantado de llevar una Aprilia, pero la marca de Noale se tendría que hacer cargo de una cláusula de recesión de más de un millón de euros. KTM tiene la opción unilateral de renovar por un año más a Raúl Fernández, aunque sea para mandarlo a casa o a Moto2, que sería lo más probable. Aunque su pareja ideal sea la formada por Miguel Oliveira y Raúl Fernández, se podrían encontrar con otra muy diferente. Aunque Razzan Razzalli ya ha aclarado que lo que no quiere son pilotos novatos que vengan de Moto2. Por esta razón, y por extraño que parezca, no hay que descartar a Darren Binder, que ya está en el equipo y tiene un buen apoyo económico. El sudafricano no le está haciendo especialmente bien en su debut con Yamaha. Tiene un bagaje casi nulo en el mundial, pero el dinero siempre puede comprar una segunda oportunidad. Otra posibilidad es la de Remigarne. Como ya apuntó su manager Paco Sánchez, si Oliveira se queda en KTM, el australiano saldrá de la estructura. Así que podría ser una opción apetecible para Prilly, si es que KTM no lo retiene. Y no hay que olvidarse de otro nombre, Lorenzo Salvatori. Es italiano, con experiencia en MotoGP y desarrollador de la moto. Quien está descartado es Andrea Dovicioso. El italiano ya ha dejado caer que no seguirá el próximo año y que muy probablemente no termine este. Tectra KTM. Con el equipo oficial ya establecido, KTM busca fortalecer su estructura satélite de cara a la siguiente temporada, haciendo del Tectra prácticamente un equipo B, al puro estilo de Red Bull con Alfa Tauri en la Fórmula 1, y para ello entraría a dar el nombre Gas Gas, aunque esto aún no se ha confirmado. Sea como fuere, KTM ha tomado la decisión de que en el Tectra haya dos pilotos experimentados y con conocimiento de la moto, ya que deben desarrollar una montura que se ha quedado muy estancada desde que perdió las concesiones. Por eso, la llegada de Paul Espargaró al Tectra está prácticamente cerrada, aunque aún no se haya anunciado. Para la otra moto del Tectra, lo que KTM quiere es a Miguel Oliveira, que en un principio se negó rotundamente a dar un paso atrás, pero ahora lo está pensando, ya que la oferta económica del Tectra es mucho mayor a la que tiene Aprile. Si Oliveira acepta significará que Remy Garner quede sin lugar en KTM, y muy probablemente busque un lugar en el equipo satélite de Aprile. BR46 Money. El equipo de Valentino Rossi aún no ha confirmado sus pilotos para el siguiente año. Lo más seguro es que sigan con los dos que tiene. Marco Vesecci continuaría en el equipo por los buenos resultados que ha obtenido. Está liderando la clasificatoria de rookies y ha obtenido su primer podio en la catedral del motociclismo, en la última carrera antes del parón de verano en el circuito de Asia. Y en el otro lado del box, Luca Marini al 100% continuará en la estructura, porque básicamente es su equipo, ya que Valentino no despediría a su hermano, al que tanto luchó por subir a la categoría reina. Como vemos, el mercado de pilotos está aún abierto, y posiblemente después del receso veraniego se comiencen a mover más fichas, si es que ya no se ha hecho y está pendiente únicamente realizar los anuncios oficiales. Espero que hayas disfrutado el vídeo, no olvides dejar tu like, si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando para hacerlo? y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido. Dugas, preguntas, sugerencias y todo lo que quieras déjalo en la zona de comentarios. Sin nada más que agregar me despido y nos vemos en el siguiente vídeo.